Bienvenidos hasta aquí a Paso a Paso de Jenshin Impact. Hoy les traigo una curiosidad, un huevo de pascua, depende de como lo queráis mirar. Estamos al sur de Espina Dragón y aquí encontraremos tres ubicaciones con tres botellas a la deriva y una nota en su interior que es la estripida. Bueno, se ve claro que al ser el sur de Espina Dragón y justo enfrente del continente nuevo que nos van a incluir, llamado Inazuma, con el elemento electro, se ve un referente de que las notas llegaron desde ahí. Vamos a por la primera botella, aunque no importa cuál es la primera de las tres. Esta es la primera ubicación y nos tendremos que enfrentar a un destructor. Este destructor es el único que aparece, ya que si completamos todo Espina Dragón y lo reventamos a todos, no podremos conseguir el logro. Pero si encontrar a este destructor cada día, es decir, cuando respaumea, pues es una ventaja porque podremos sacar algunos logros que es contra este enfrentamiento. Vale, la primera botella es la más crucial, no importa cuál cojas. En realidad, pero sí te deja las 30 protogemas que venimos a buscar. No es que cojas las tres y aparezca un cofre por arte de magia por algún lado de esta zona porque eso es falso, es mentira. Así que si ves algún vídeo relacionado con eso y ellos te dicen que es un bug, que no aparece el cofre y es un error, o lo que sea, es que es mentira. Han cogido ya la primera botella y le han dado las 30 protogemas. Eso es un vídeo muy mal hecho y vosotros mismos sabéis si... En fin. Interactuamos con la botella y nos dará esas 30 protogemas y una nota. Esa nota o esa botella podremos ir... Bueno, la nota de la botella. Vamos al menú, mira, 30 protogemas, vamos al menú y veis que tenemos una botella de tres. No, porque ya no importa si cojas las otras dos. Te va a marcar una botella solo. Eso sí es un fallo. Pero bueno, vamos de camino a la siguiente botella y os voy a contar aquí el huevo de pascua, pero sin haceros ningún spoiler. Desde esta ubicación, calentitos, vamos a por la segunda que está marcada en el mapa. Las tres posiciones donde las vamos a encontrar. Y viene bien porque nos da la primera 30 protogemas. Perfecto, si ya la tienes, vamos a nudo. Pero si quieres tener un poco de interacción o prepararte para lo que ya viene de Inazuma dentro de, a lo mejor, la 1.6. Que ahí se tira... Ahí está, ahí está. Estamos deseando lo que llegue. Si queremos más información referente a seguramente una misión que va incluido con este enigma de las botellas a la deriva, pues genial. No os voy a decir, no os voy a leer lo que contiene. Aquí está la segunda. Interactuamos. Lo leéis vosotros, lo que queráis. Perfecto. Pero si te hace un nombramiento a un restaurante llamado Uyun. Y ese restaurante llamado Uyun también hace referencia al libro, si en algún lugar, misión, que ya hemos hecho a lo largo de todo el Gessing Impact. Y ese restaurante de Uyun se ubica exactamente en el continente de Inazuma. Vamos a por la última botella. Y como ya dije, esto no es para una misión ni para escarpar un cofre secreto y oculto. Esto simplemente, pura información, huevo de pascua, te hacen referente a algo, consigues las 30 protegemas desde el principio y ya está. No hay más ciencia. Así que nada, el vídeo se acaba aquí. Espero que les haya gustado el contenido, la curiosidad y nos vemos en el próximo. Recordad un fuerte like y comentarme. Hasta la próxima. Chao.